La lees en su columna, la ves en la televisión y la escuchas en Proyecto Puente. Katia de Artigues, con su análisis nacional, es presentada por Daniel Ceballos Joyeros. ¿Cómo estás, mi apreciada Katia? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, veo a la gente muy preocupada ya por los pavos, los tamales. ¿Los pavos? Estoy a punto de entrar al puente Guadalupe Reyes, ¿qué le dicen? Sí, no, aquí hay unos que tienen todo el año, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, hay unos que instauran en Reyes, Guadalupe. A ver, perdón que me fui con eso, pero... ¿Con qué nos hablas? ¿Tu columna es muy buena como siempre? ¿El futuro de Margarita Zavala? ¿Las mentiras políticas? ¿O nos tienes algo más? Pues mira, yo creo que... ¿Por qué no hablamos de la sucesión de la Corte, más bien? A ver. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno, porque son temas aquí que de repente nos alejamos, pero sí, es un órgano muy importante. ¿Y cómo está todo por ahí? Pues mira, más que nunca en la historia hay muchos ministros que quieren abiertamente ser presidentes. Bueno, cinco ministros y una ministra, imagínate. Y el pleno ahorita es de diez, porque la semana pasada, muy sorpresivamente, se murió un integrante de los once ministros de la Corte, que es Sergio Valls. Entonces, muy interesante, yo creo que nunca había habido tantos interesados públicamente. Sus proyectos los subieron el viernes pasado a una página web especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ayer me acabé de leerlos toditos. Mi timeline da constancia de eso, de que sí los leí todos. Y a mí lo que me llama la atención es, primero, que todos tienen algo sin duda en común. Que la Suprema Corte de Justicia tiene, todos plantean que debe seguir siendo un órgano garante de derechos humanos, antes que nada. Eso me parece muy interesante. El compromiso que tiene la Corte para ser quien da la última palabra con respecto a si algo es inconstitucional o no, basado en un nuevo modelo de derechos humanos, es muy importante. Y creo que no le hemos acabado de dar el golpe en el país. Fíjate, es muy interesante, porque a raíz de la reforma del 2011, todo juez, todo juez, no solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pueden utilizar una cosa que se llama el principio pro persona, que es aplicar la ley que le dé mayor protección a una persona. Ya sea que esté en nuestras leyes o en alguno de los tratados internacionales que México ha firmado. Lo cual abre un campo de estudio enorme para los que están estudiando derecho, para los que ya ejercen el derecho, porque sin duda que, pues imagínate, hemos firmado en derechos humanos una cantidad, ahorita no quiero decirte cuál, porque incluso hay dudas con respecto a cuántos tratados internacionales en derechos humanos hemos firmado. Entonces es una revolución la que se está planteando ahorita en la Corte, y que el nuevo presidente o presidenta, porque por primera vez hay una mujer también inscrita en la carrera, que es Margarita Luna Ramos, plantea. También se habla muchísimo en todos los proyectos de menor o mayor forma de combate a la corrupción. Y creo que también eso es muy interesante, porque, bueno, los que peor están evaluados en el país como corruptos, pues sin duda son los policías, los políticos, pero los jueces, pues ahí van también, ¿no? Y pues la mayoría de los ministros no le, más bien, le entran bien al tema. Por ejemplo, uno de ellos dice que implantaría un sistema de cero tolerancia a la corrupción, pero todos hablan de, también de muchas alertas en la, en la, en el Consejo de la Judicatura Federal, que es la que se encarga de llevar todo en los jueces y demás, y, y también de, de programas de evaluación, de desempeño. Quien más lo desarrolla es Margarita Luna Ramos, quien, quien incluso, fíjate, se propone, entre muchas otras cosas, hacer encuestas entre las personas que se acercan a, a buscar justicia, ¿no? De cómo fue, cómo les fue, ¿no? Yo creo que esas encuestas, pues, plantearlas es muy valiente, me parece muy bien. Es una recomendación, después leí en el, en el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, que es una recomendación de la OCDE, este, porque sin duda les iría muy mal, ¿no? Pero aprenderían mucho también. Este, estos derechos humanos, evaluación de desempeño, también plantean la necesidad de capacitar muchísimo al personal de toda la Suprema Corte, de todos los juzgados del país, porque tú sabes que el Presidente de la Corte, pues, es el, digamos, el jefe del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, también tienen que presentar proyectos administrativos, de transparencia. Estamos en México también por vivir una revolución, que es la implantación de un nuevo sistema penal, oral, ¿no? Que también implica un antes y un después. Y hay juicios orales en determinadas partes del país, pero esto se va a acelerar o se tiene que acelerar por ley en el próximo año y medio. Y entonces eso también implica una mayor capacitación, cómo hacerlo, y también se centran mucho en ello, y por supuesto en transparencia, porque cada vez tenemos más sujetos de transparencia, aunque todavía no está en la ley secundaria. Esa era una de las muchísimas enlistadas por estos días para estar en la discusión del Senado. Ayer la lista era de 69 iniciativas a aprobar, imagínate. Como siempre pasa cada fin de año, ¿no? Parecen tortillas, ¿no? Las que aprueban. Todo lo último. Todo lo último y bueno, sí. Legislación ya no es al vapor, es en microondas de repente, ¿no? Ándale. Sí, exactamente. La importancia de la corte, Cati, es un órgano que dirime controversias constitucionales, el conflicto de leyes para Sonora ha sido importante en los últimos años, porque por el caso de la guardería ABC, que quedó muy corta la resolución, creo yo, el PSP, el plan Sonora Proyecta, el plan de endeudamiento de Eduardo Burs, y el conflicto por el agua que todavía no resuelve. Es decir, esa es la importancia de la corte en Sonora para visualizarla, para aterrizarla. Es decir, creo que pues falta también, no faltaría una reforma de la corte, de los tiempos de la corte. Hace, tenemos cinco años en el conflicto del agua, ¿y todavía no lo resuelve? Sí, fíjate que también eso es algo muy cierto. Todos los ministros plantean que los jueces están desbordados de casos, ¿no? Sí, la justicia no es en México expedita de ninguna manera, ¿no? Es más bien larga y tortuosa, ¿no? Y entonces hablan mucho de hacer una revolución interna tecnológica, también pedirles a los jueces que, o sea, hacer convenios con distintas, ya sea universidades o, por ejemplo, la defensoría pública, ¿no? Que también se involucren, eso es algo que dice Arturo Saldívar, que se involucren colegios de abogados, organizaciones para que puedan ayudar a destrabar alguna de las cosas, pero sin duda que es algo que también todos dicen y plantean. O sea, sí, hay un desbordamiento de casos que llegan a todo juez que tienen que hacer algo como administrativamente para mejorar pues la imagen de todo el Poder Judicial y en particular que la Corte sea cercana, que sus discursos, se los leía un par de ellos, sobre todo a Arturo Saldívar, que lo tiene como muy claro, que la Corte tiene que también tener una vocación pedagógica de explicar mejor y hablar en lenguaje no bizantino rebuscado de derechos sino más cercano a la ciudadanía que es esto de sus fallos, ¿no? Ahora, fíjate que la Corte es interesante porque comparado con otras en distintos países, esta sí es una Corte que se ha abierto mucho. O sea, hay muchas cortes constitucionales en el mundo. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia declara si algo es constitucional o no. Exacto. Después de que se dirima en... Es como el gran árbitro que tenemos en México para ponerlo de manera más sencilla. Hay muchas cosas que están llegando a la Corte cada vez más seguido porque no logramos ponernos de acuerdo en los otros poderes, ¿no? Sí, pero la crisis de ministerios públicos y las crisis, es decir, de las instancias en los estados. Sí, exactamente. Tiene una gran confianza. Exacto. O sea, lo mismo llega a la Suprema Corte de Justicia. El debate sobre el horario de verano que planteó López Obrador, que, pues, por supuesto, todas las consultas populares que, bueno, desecharon los ministros este año, ¿no? Que fue, bueno, un poco terrible porque decidieron tener una lectura muy apegada al artículo, muy formalista, por así decir. Perdón. Pero, bueno, la importancia de la Suprema Corte de Justicia en casos que, como tú dices, además son muy particulares, que no se resuelven en otras instancias que se llegan a resolver en la Suprema Corte también. Es cierto que cada vez son más. La investigación de violaciones graves a derechos humanos ya no los tienen ellos, sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, algunos casos graves, como la Guardería BC, que nunca se volverá a repetir, eso deseamos, pero si volverá a suceder una tragedia así que constituya violaciones a derechos humanos, pues sí acabaría en la Suprema Corte, aunque la investigación la haría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues muy interesante se va a poner y qué bueno que te adelantes, como siempre, Cate. Te mando un abrazo. Sí, muchas gracias. Igual, la elección es la primera sesión del año, el 2 de enero. Uf. Entonces, pues ya, con los tiempos súper encima. Va a caer como anillo al dedo para estarlo interpretando. Un abrazote. Igualmente, bye. Cate Artigues Corti, vuelvo con la hora de análisis. Muchas, muchas opiniones ya sobre la intención de hacer una calle peatonal en el centro de Hermosillo, del plan impulsar, pues más, o impulsar que uno camine, disfrute más las calles del centro y menos uso de carro, a ver, pero también con este solecito de Hermosillo. A ver, bueno, en verano, ¿no? Y a las 2 de la tarde, en invierno. Volvemos. La lees en su columna, la ves en la televisión, la escuchas en Proyecto Puente. Katia de Artigues, con su análisis nacional, fue presentada por Daniel Ceballos Joyeros.